¡Gol! Y, bueno, mi nombre es Daniela Contreras Braham, como siempre te acompaño en este día soleado, con un poco de frío aquí en la Ciudad de México, pero agradecida con el universo que me dé la oportunidad nuevamente de estar viva, de estar vibrando en este canal de percepción y de amor. Bueno, gracias nuevamente por conectarte, recuerda que este programa quedaba grabado en la página de Planeta2013.tv y ahí puedes ver en donde dice YouTube todos los programas que están en la estación, inmediatamente Diego que está aquí en producción, sube los programas y puedes acceder a ellos cuantas veces quieras, después los ponemos en redes sociales para que queden por la eternidad y los puedas disfrutar nuevamente. Hoy quiero presentarles a un maestro que conocí hace poco por medio de las redes sociales, lo cual considero maravilloso que todos estos elementos que se nos brindan a la humanidad, pues sirvan también para ayudar a otros seres humanos y para descubrir nuevos conceptos, nuevas fronteras, nuevas técnicas. Y bueno, yo leí en las redes sociales precisamente un artículo sobre el Tantra. Este tema siempre me ha llamado la atención y quise investigar un poco y investigando pues me encontré con el maestro Daniel Curbelo, al cual tenemos ahorita en vivo desde Uruguay y al cual quiero darle la bienvenida. Gracias Daniel por estar en nuestro programa en la Rueda de la Vida. Bueno, muchas gracias Daniela y es un gusto entrar en esta nueva forma de comunicación, esperando poder transmitir lo que estamos trabajando ya desde hace unos cuantos años. Así es, muchas gracias Daniela y pues quisiera pedirte si podías contarnos un poco de tu historia, de cómo llegas tú a este acercamiento hacia lo que es la espiritualidad, el Tantra, la alquimia, tantas cosas que están en tu página, que ahorita vamos a dar los datos de tu página, para que la gente pueda ver todo el trabajo que has venido realizando durante varios años, pero cómo es tu despertar, digamos, a este nuevo nivel de conciencia. Platícanos un poco de tu historia. Bueno, yo en realidad comencé muy joven, o sea, cerca de los 20 años, empecé investigando todo lo que era el tema de la meditación, el mundo de la magia, el mundo espiritual en general, y me encontré con la visión tántrica, taoísta, también, budista, que me llamó mucho la atención por diferentes propuestas, sobre todo por el tema más conocido del Tantra, de la energía sexual, pero también es importante recalcar que Tantra tiene también una visión muy profunda de lo que es la vivencia del amor, de la espiritualidad y de la iluminación, ¿no? Luego seguí trabajando mucho con ejercicios, prácticas, conocí instructores de diferentes técnicas, y más o menos, hará como 17 años, encontré lo que tendría que hacer mi maestra, una maestra del mundo sufí, que fue un poco la que me reordenó todos esos conocimientos que yo había accedido, en un principio, en un nivel intelectual, y pudimos pasarlos a un nivel mucho más vivenciado, más profundo, más de lo que en sí, Pira, esta filosofía nos enseña, ¿no? Lo que es la vivencia de corazón a corazón, el sentido, el sentir la conexión con las cosas, con el espíritu, con el mundo en general, con la naturaleza, y ahí es que nace verdaderamente el Tantra, ¿no? Es cuando empieza a vivenciarse una conexión con toda la vida, con todas las vicisitudes de la vida, como todos sabemos que siempre hay situaciones, ¿verdad?, de crisis, de complicaciones, de experiencias que tenemos que vivenciar, pero que experimentadas desde el lado espiritual, siempre están encuadradas en la idea base de que estamos en un crecimiento, ¿no? Y que a través de ese crecimiento vamos a poder, como tú decías al principio, entrar en una nueva conciencia. Así que más o menos a partir de ese momento fue como un gran despegue o un gran desarrollo también para todo lo que fue la percepción, el trabajo con la energía, la transmutación, el manejo en sí de la energía, lo que nosotros llamamos comúnmente la alta magia, ¿no? Y la combinación de todos esos elementos, la alquimia, la magia y la filosofía tántrica. ¿Qué es la magia para ti? Bueno, justamente la magia es el arte de saber manejar nuestras energías, de acuerdo a lo que se dice comúnmente la voluntad verdadera, la voluntad real, o sea, el espíritu, lo que manda el corazón. Mover nuestra energía de acuerdo a lo que manda nuestro corazón es verdaderamente la magia. Ahí es cuando producimos efectos, si querés llamarle así, en nuestra vida que parecen maravillosos, parecen milagrosos, pero en realidad son milagrosos, pero porque vienen de un nivel de ser mucho más profundo al cual estamos acostumbrados, ¿no? Y ahí está la magia, ¿no? Magia hay de todo tipo, ¿no? Está la magia del amor, está la magia del encanto, hasta está la magia de la cocina, ¿no? La magia de las relaciones, de los vínculos, o sea, está cuando nosotros sabemos manejarla en la energía. ¿Y la alquimia qué sería, Daniel? Bueno, la alquimia está vinculada, siempre estuvo vinculada a la magia, los antiguos alquimistas eran magos, es justamente el arte de transformarse, de transmutarnos a través de ese manejo de energía, ¿no? O sea, cuando manejamos la energía, logramos transformar ese hombre, como decían los alquimistas, de plomo, denso, complicado, desconectado, en un hombre de oro, en un hombre de luz, que está vinculado con la fuerza del espíritu. Entonces, ahí surge el verdadero ser. Entonces, ¿todos somos magos y magas? Todos somos magos. Efectivamente, la magia está en todas las cosas de la vida, está en la naturaleza, está en el florecer de la primavera, está en el invierno también, está en el parto de una madre, cuando tiene su hijo, está en todas las cosas. La diferencia es cuando nosotros nos hacemos conscientes de eso y podemos, hasta si se quiere disfrutarlo, ¿no? Gozar de eso. Así es. Y tú en los talleres que impartes, ¿practicas la magia, la alquimia con los participantes? En los talleres trabajamos mucho con todo lo que es ejercicios. Hay una parte conceptual, pero estamos últimamente trabajando más que nada con dinámicas de ejercicios, movimientos, danza, trabajo con música, a veces en el piso, con colchonetas, trabajando con la recreación, con ciertas posturas místicas también, y con a veces cierto teatro místico que ayuda, digamos, a movilizar determinados aspectos emocionales. Y en algunos talleres también sí practicamos ciertos trabajos con las diosas, por ejemplo, ¿no? Que es un trabajo terapéutico y psicológico que está muy bueno porque busca de alguna forma sanar el lado femenino, tanto del hombre como de la mujer, es mucho más obvio, ¿no? Así es. Pero es importante porque eso moviliza fuerzas que nosotros a veces no estamos acostumbrados a manejar. Así es. Y en estos talleres, ¿qué puede obtener las personas que se acercan a estos talleres que tú impartes? Por lo general nos acercamos a un taller cuando tenemos un problema, ya sea en el cuerpo mental, en el cuerpo sexual, en el cuerpo emocional, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en estos talleres, qué herramientas podemos encontrar para poder avanzar? La principal herramienta, diría yo, que es una vivencia de un sentir reparador de la situación que la persona está viviendo. Ok. ¿Sí? Es como un zambullirse en su mundo interno. Así es. En aguas más sanas de las que a veces la persona se viene moviendo internamente, ¿no? Entonces en ese zambullirse es como aguas terapéuticas y esas aguas son las vivencias que se dan en el taller, en las cuales hay visualizaciones, hay recuerdos que afloran, ¿no? Y un montón de elementos internos que movilizan el mundo psicológico a la persona. Y entonces de a poquito va ocurriendo una sanación, una armonización, un reordenamiento de su mundo psíquico. Eso es un poco lo que promueven los talleres. Más que conocimiento intelectual, esa vivencia, ¿no? Ok, excelente. Y centrarnos un poquito en el tema del tantra, bueno, yo he trabajado con Cristóbal Jodorowsky mucho sobre los cuerpos, ¿no? Los centros emocional, sexual. Y bueno, siempre se nos dijo, y lo viví, que la fuerza del centro sexual es la energía más poderosa, ¿no? Que tenemos, es con la que damos vida y con la que creamos, con la que creamos obras, con la que creamos nuestros sueños, con la que movemos mucho, ¿no? Entonces, a partir de esta energía, ¿cómo es que tú trabajas en los talleres? A partir de la energía sexual creativa. Claro, es cierto lo que tú dices, la energía sexual es de donde se crea toda la vida de la persona, ¿no? Hasta todo el poder mágico que va a tener la persona para concretar sus sueños o para sus logros personales viene de la energía sexual. Su capacidad de disfrutar la vida, su capacidad de ser feliz, de gozar, sentir que se merece ser feliz, viene de ahí. Justamente, en los talleres trabajamos mucho con puntos de energía, los tradicionales puntos o los chakras y los puntos chinos también de energía. Que movilizan toda esa fuerza vital de la persona. Y como te decía hoy, el trabajo con las diosas no es algo menor, porque es como acceder a una fuerza arquetípica que está en cada uno. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, trabajáramos con Afrodita, moveríamos en nuestro mundo todo lo que es la sensualidad, todo lo que es el amor en sus diferentes niveles. Es el amor filial, el amor sexual, pero también un amor más espiritual, un amor más místico. Y a veces el humano, la sociedad en la que nos movemos, tiene como muy compartimentado el amor, ¿no? El amor del hermano, el amor del amigo, el amor de pareja. Y la familia, bueno, y el amor a la sociedad en general, ¿no? A la comunidad. Pero nunca se nos muestran, ni siquiera en las películas, el amor místico, por ejemplo. El sentimiento de amor místico que puede surgir con otras personas, cuando estamos en presencia de alguien que nos toca el corazón, o que le miramos profundamente a los ojos y sentimos ese ondular de energía, en la sociedad nuestra, desconoce por completo esas experiencias, ¿no? Daniel, me gustaría, perdón, me gustaría, es que tenemos que ir a un corte, pero me gustaría mucho quedarme con este tema del amor místico, que se me hace sumamente maravilloso. Vamos a un pequeñito corte y ahorita regresamos contigo. Bien. Gracias. Gracias.